Estos gansos se cansaron y lo lograron, ganaron el campeonato de apertura MX y lo festejaron en medio de palabras de ánimo por parte del presidente de la república. Tras la disputa jugada en el Coloso de Santa Úrsula por parte del Clásico Joven América contra Cruz Azul en la final de vuelta de la Liga MX en su edición Apertura 2018, Águila se coronó campeón con un dedos a cero gracias al imán de Edson Álvarez. Sin embargo, no todo está perdido para la máquina, el noveno título puede llegar a los cementeros todo depende de la actitud, lo anterior según palabras de Andrés Manuel López Obrador, quien demostró en redes que el triunfo y la pérdida son solo motivaciones. Felicitaciones al América, ánimo al Cruz Azul. El que persevera, alcanza. Adres Manuel, arroba López Obrador barra baja, december 17, 2018 En punto de las 6 y 55 de la tarde el mandatario expresó su felicitación a ambos equipos con un emotivo tuit, en el que se puede leer lo siguiente, felicitaciones al América, ánimo al Cruz Azul. El que persevera, alcanza. Las palabras del mandatario parecen salidas de una experiencia propia, pues tras la pérdida de dos candidaturas a la presidencia en 2006 y 2012, AML O demostró su fortaleza en campaña, misma que le dio un rotundo gane con más del 50% de los votos durante las pasadas elecciones. Cara de asombro cerca del segundo renatopic.twitter.com barra fggv1kau6k clubamérica, arroba clubamérica. December 17, 2018 Sin duda el mensaje del presidente mexicano hizo evidente que su gobierno no deja fuera las diferencias y que las victorias son ganadas gracias al esfuerzo y perseverancia del pueblo. Es una costumbre que los presidentes feliciten el triunfo de los mexicanos en diversos ámbitos, sin embargo, hasta ahora nadie había motivado el otro lado de la moneda, es decir, a los que pierden. Es por ello AML O marca la diferencia. Como era de esperarse el mensaje ganó más de 30.000 likes, acumuló más 1.000 mensajes y fue compartido más de 10.000 veces, durante el primer par de horas. Con información de Twitter, arroba López Obrador barra baja, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Commentsgua